Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para lecturas de amor y afectos. Estamos haciendo lecturas cortas para poder hacer más en este mes y así responder más preguntitas concretas. Vamos al signo de acuario, si no te hallas en esta estarás en algunas de las otras que subiré porque voy a subir más en el mes. Entonces aquí tenemos, parece que hubo un cierre de ciclo hace un tiempo en tu vida, cortaste con algunas cosas por algo que te desilusionó, algo que dejaste atrás, que te habías creído que era de una manera pero después no era. Bueno, pero eso te libera, esto gracias a esta desilusión cerraste algunos ciclos y comenzaste otra vez, comenzaste una rueda nueva de vida, un renacimiento, un rehacerte. Y tiene fuerza, aquí está la fuerza interior que tiene todo, todo, todo tu interior, todo el poder para lograr este renacimiento, esta preparación. Esta carta aquí es, como todas, la que está al lado es buena, es la faceta positiva de esta carta. O sea que sería mucho impulso, mucha energía terrenal para poder concretar. ¿Qué se suma a esto? Más fuerza, fuerza vital, fuerza de los deseos, la fuerza del ser humano, ¿no? Muy terrenal, pero la que lo lleva, la pasión que lo lleva a concretar cosas. Así que si hay algo en este renacimiento que tú estás a lo que te estás dirigiendo, tienes todo el poder para hacerlo bastante rápido y que las cosas te salgan bastante bien. Vas muy bien orientado o orientado, así que adelante con lo que sea, con el proyecto que tiene que ver con tu nueva etapa de vida, que todo va a andar genial, ¿eh, acuario? Bueno, un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.